ejercicios al suelo bienvenidos en la clase de gimnasia de mantenimiento y hábitos saludables lo bueno de estos ejercicios es que no requieren mucho material incluso no hace falta tener una colchoneta si tenemos una alfombra en casa así que la preparación poca un cojín el que haya en casa que sea más bien gordito nos va a venir mejor que uno pequeño y blanco vale el mío cuadradito pero tampoco hace falta que sea igual algo para poner por debajo de la cabeza que tampoco es imprescindible que sea el ladrillo de yoga un cojín o otra cosa una toalla enrollada por si acaso porque algunos de vosotros ni siquiera necesitan poner algo por debajo de su cabeza y a calentar vamos a acordar que previamente a esta clase vas a hacer cinco minutos de ejercicio aeróbico que puede ser subir y bajar de un escalón o andar por casa de una forma más intensa para que suban las pulsaciones y punto luego el calentamiento aquí y al suelo tiene que ser de dos formas según el estado físico de cada uno la primera es caminar o gasear a cuatro patas vale que es lo que sí que importa es que coordinemos el brazo derecho con la pierna izquierda y el brazo izquierdo con la pierna derecha con cinco pasos hacia delante y cinco pasos hacia atrás nos conformamos vale lo que sí que importa es que intentemos que esto sea sea coordinado y recto iba a decir en una dirección que no nos desviemos mucho vale hay cinco adelante y cinco atrás vamos a dar cinco paseos hacia adelante hacia atrás para los que no pueden andar de cuatro patas por las dolencias en las rodillas haremos lo siguiente nos vamos a sentar con las piernas estiradas y luego cambiaremos cinco veces seguidos vale otra vez vamos a sentar con las piernas estiradas y luego cambiaremos de otra forma estiramos las piernas cambiamos de otra forma estiramos las piernas cambiamos la sentada de otra forma con cinco cambios es suficiente pero ya sé que habrá personas que tampoco pueden hacer esto así que os voy a ofrecer otra variante más de la sentada al suelo poniendo el cojín por debajo del culi con esto para los que no pueden hacer otra cosa suficiente pero si podéis hacer por ejemplo esto nos vendría genial estamos ejerciendo las articulaciones contra el suelo duro no hay mejor forma de primero prevenir osteoporosis y luego darle vida a nuestros huesos que ya la tienen vale el impacto contra el suelo lo mismo que nos sirve y nos ayuda muchísimo echarnos al suelo hemos calentado de forma aeróbica y de forma postural ahora tocan los ejercicios para estar de cuatro patas también nos sirve el cojín vale para poder estar más cómodos con las rodillas según estado físico o con las manos incluso de puños para los que no tienen las muñecas bien primer ejercicio yo voy a quitar todo esto para que se vea mejor primer ejercicio es dinámico pero en realidad es de estiramiento y que lo hemos hecho varias veces en clase intercambiar derecha brazo izquierda pierna izquierda brazo derecha pierna 10 repeticiones y yo voy por la tercera 5 6 7 8 9 y 10 descanso del apoyo del brazo me siento así o así o encima del cojín recupero el aliento y ahora voy a estirar de la misma forma de cuatro patas la cintura estacular acercando las orejas y empujando con los brazo para que se aleje los hombros de las orejas no es un empuje como si fuéramos a hacer fondos pero solo con los hombros vale 10 repeticiones de estiramiento de cintura estacular que en realidad es este no es el mismo que hacemos aquí o con manos boca arriba que luego haremos también y para estirar la cintura estacular si veo que me es difícil puedo poner el cojín poner el hombro así y meter el brazo derecho por debajo del izquierdo separar los pies y me quedo así y ahora toca cambiar la cintura que me voy a cambiar la costura que me voy a poner boca arriba encuentro mi ladrillo o lo que tenga preparado para ponerlo para ponerlo por debajo de la cabeza y me tumbo boca arriba con las piernas dobladitas vale primer ejercicio acerco rodilla al pecho la otra pierna estirada y paralela al suelo sin que la toque vale hago algo parecido a una bicicleta pero con estiramiento van 4 5 6 7 8 9 y 10 me quedo descansando con la rana estiro los brazos al techo y vuelvo a repetir el estiramiento de cintura escapular pero los brazos van a ir hacia el techo uno por uno 3 4 5 6 7 8 9 y 10 recupero piernas dobladas boca arriba voy a elevar ahora las piernas y desde aquí voy a estirar solo la derecha que vuelve solo la izquierda que vuelve los brazos al lado del cuerpo vale 4 5 6 7 8 9 10 bajo las piernas estiro cintura escapular esta vez los brazos a la vez los dos ya que estamos aprovechamos y hacemos a rana con las piernas 8 8 9 y 10 brazos al lado del cuerpo piernas dobladas al aire estiran a la vez las dos piernas pero en diagonal y vuelven a ponerse dobladitas con las rodillas por debajo del ombligo 1 3 4 5 6 7 8 9 10 quito el ladrillo piernas dobladas y voy a hacer el puente elevando la cadera y poniéndola en una línea con las piernas y cuando estoy en el punto más alto arriba aprieto los glúteos los brazos para tener más apoyo al lado del cuerpo y abriendo los brazos y abriendo los brazos y abriendo los brazos y abriendo los brazos. 2 ¿Vale? 4 8 la forma dinámica pero más bien lenta de ejecución de este ejercicio. 4 Termino estirándome bien como si estuviera todavía en la cama, los brazos hacia atrás los pies hacia adelante. 5 Ahora da coger el cojín y ponerlo por debajo de la cadera. A ver, ¿cómo lo hacemos? Lo explico para que quede claro. Para ejercer con el cojín por debajo necesitamos pubis más alto que la cresta y acá. La cadera se queda en anteversión, ¿vale? Sacando el pubis hacia adelante. Los brazos están al lado del cuerpo. Repetimos lo mismo, lo mismo. Este ejercicio, pero ya con la cadera elevada y vais a ver la diferencia que hay entre esto y lo anterior que hemos hecho. 7, 8, 9, 10. Descansamos con las piernas dobladas, los brazos estirados. Queremos acercando los codos al suelo y empujando como si tuviéramos un palo, ¿vale? Así. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelvo brazos al lado del cuerpo, las dos piernas dobladas en alto, estírala derecha, estírala izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Descanso, rana en las piernas, los brazos van a ir hacia atrás, uno por uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos al lado del cuerpo, 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 piernas dobladas, al aire, rodillas por debajo del ombligo, estiro en diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de aquí con las piernas dobladas y los brazos al lado del cuerpo, repito, puente, ya que es mucho más cómodo de hacer porque elevo. Tengo menos, ¿no? Tengo menos altura, menos margen de movimiento y encima aterizo encima de algo bastante más suave que el suelo que es el cojín, ¿vale? Y desde aquí me estiro bien a comprobar qué tal estoy y si he hecho suficiente. Tener en cuenta que tenemos que repetir dos veces más los mismos ejercicios en serie, entonces dos series más, para terminar la clase con una relajación, que sería relajación del tórax, de la parte superior. Vamos a mantener el cojín ya que lo tengo yo aquí por debajo de la cadera, con las piernas dobladas se tiene que quedar una vez más el pubis más alto que la tresta ilíaca y me voy a quedar así cinco minutos sin hacer nada. Si me hace falta, pongo algo por debajo de la cabeza. Si no, me quedo como estoy. Después de pasar los cinco minutos, intentaré estirar las piernas y quedarme así dos minutos más. Si veo que me aprieta demasiado o algo me noto incómodo por debajo de la zona lupar, vuelvo con las piernas dobladas y termino los dos minutos que me quedan para estar en esta postura con las piernas dobladas, ¿vale? Y para terminar, quitaremos por completo el cojín, estiraremos las piernas y nos vamos a quedar así al suelo dos, tres minutos más, intentando hacer respiraciones, nariz, cojor el aire rápido, nariz, lo suelto despacio, lo más lento que pueda. Intentando no pensar que es difícil, pero la respiración nos va a ayudar a relajarnos. Y si veo que esto no es lo mío, estar así tumbado al suelo porque me siento incómodo, lo que puedo hacer es poner un cojín por debajo de las corvas de las rodillas o doblar las piernas y hacer las respiraciones de esta manera. Incluso me busco el apoyo de la cabeza y me acomodo. Tenéis que estar cómodos y disfrutar la relajación final.